El ingeniero Eddie Killaraus es autor de unos 15 libros en los cuales los principales personajes son los inmigrantes alemanes, los indios flecheros que combatieron en la batalla de San Jacinto, su ciudad natal, Matagalpa, la historia de la caficultura en nuestro país. Pero el próximo martes presentará un nuevo libro en el que ahora el principal personaje es el propio autor, un libro de memorias autobiográfico que se titula Memorias y Andanzas de un Matagalpa, en el que de manera muy amena narra anécdotas de su propia vida salpicada con datos y el registro de la época que le ha tocado vivir. Este libro que ha sido prologado por el poeta Luis Rocha califica a Eddie Kill como un ermitaño cosmopolita y será presentado en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica este martes. Para conocer un adelanto sobre algunas de las historias que cuenta en este libro nos acompaña Eddie Kill, ingeniero, empresario turístico, historiador y escritor. Buenas noches, Eddie. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bajé de la montaña para el programa aquí en Managua. Me pegué en un coca para entrar aquí. Empecemos por tu propia autodefinición. En este libro te presentas como Matagalpa, no como matagalpino, pero al mismo tiempo como segoviano. ¿Cuál es la diferencia? Mira, yo siempre he dicho Matagalpa porque pienso que los nombres indígenas deben conservarse por historia, por hermosos, por literatura. Los nombres castellanos, Granada y León está bien. Es decir, no puedes castellanizar un nombre indígena. Poner matagalpino, matagalpense, nunca me ha gustado. Entonces el gentilicio es Matagalpa, como vos sos Managua y Pau Res puede ser Masaya. Y lo mantengo eso y en la Academia de Lenguas incluso me han dado la razón. Bueno, pues vos sabés que Francisco Arellano, Oviedo es el director y dice que si eso se estandariza, es aprobado por la... Que también hace la presentación de este libro, Francisco Arellano. Pero también te definís como segoviano. Es que Matagalpa fue parte de la Segovia. Acuérdate que cuando fundaron la Segovia agarraba todo el centro norte de Nicaragua. Y nosotros decimos que los cinco departamentos son Segovias. Matagalpa, Segovia, Baja Segovia y Ocotal. ¿Y cómo te sentís con esta descripción que hace el puente Luis Rocha de vos como un ermitaño cosmopolita? En realidad sos un ermitaño. Cuando la gente visita Selva Negra, pues se encuentra a Edith Kiel como un gran conversador. No como un hombre que está ahí escondido en la montaña. No, porque después de recorrer el mundo ya mayor, me asigné a la montaña y ahí me retiré. Me comunico con ustedes una vez al mes que bajo a la Academia de Historia. Pero soy prácticamente un ermitaño en la selva. Me dejé crecer a barba desde aquella época. Y así me siento, pues. Pero en contacto con el mundo por correo electrónico y por medio de ustedes cuando llegan por allá. En este libro hablas, por supuesto, mucho sobre tu propia vida, de tu familia, de tu esposa, Mausi Haim, tus hijas. Pero también de distintas épocas que has vivido en Nicaragua. Los años 50 en que estudiaste en el Colegio Centroamérica de Granada. Los años 60 en que estudiaste Ingeniería en la UCA. Son épocas que de alguna manera marcaron tu vida. Claro. Como yo refiero que fui criado en una montaña y me llevaron a sexto grado, cuando yo tenía como siete años. Empecé a civilizarme en Matagalpa. Posteriormente me enviaron a Granada y ahí terminó mi colonización con ustedes. Y conocí a todos estos amigos que los he conservado a la fecha. Gastón Lacayo, José Cardenal, Roberto Ferrey. Y nos manteníamos muy en contacto. Después fui a Estados Unidos a estudiar arquitectura. Después volví, como viste, manejé un carro por 10 días con una viuda guapísima. Me tomó 10 días meterme en todos esos valles. Y de todo eso lo refiero ahí. Y todavía lo hice porque todavía mantengo memoria. Entré a la UCA cuando estaba comenzando la UCA. Hablo mucho de mis amigos, Tejadita, Nicho Marenco, etc. Casimiro Sotelo. Este libro también es un homenaje a muchos de tus amigos, del colegio, de la universidad, de tu trabajo. Sale cuando tuvimos presos con Sergio Aguirre, con Nicho Marenco, con Casimiro. O sea que es un contraste. La vida de Estados Unidos sería flemática en las universidades y aquí el contraste. Entonces había que ponerse el día. Con tu papá tuvimos mucho que ver con Sibes y mi participación posterior en la revolución. Y eso fue debido a que me adapté a la vida latinoamericana. Hasta que aparece Mausi Heim en tu vida, esta alemana que manejaba un Volkswagen en la calle de Managua. En este libro hay anécdotas y anécdotas. Pareciera que es el libro de un seductor. Cada capítulo una novia y algunas incluso vuelven a aparecer en el libro. Está correcto. El editor lo va a decir ahí, Francisco Arellano, como se vio con una sorpresa y quedó con algunas dudas. Me dice, aquí hubo algo. No terminaste esta parte romántica en Suecia. Anotó y eso que tuvo un seminario, mi colega. Sí refiero a la parte emocional y enumeraron las novias ahí desde California. Recordá que tuve una novia que vivió en la revolución rusa. Imagínate. Esa es una sorpresa. Después otra que tenía un impala. Que vos decís que no pongo la parte romántica. Yo lo pongo el interés del impala, ¿verdad? Y pongo la impresión que tuve en el momento, pues, juvenil. No vista desde ahorita, sino que en el momento como me emocionaba eso. Pero esa novia de California reapareció en tu vida y te escribió después, ya cuando eras vos retirado en Selva Negra. Me localizó. Yo me vine sin despedirme y cuando me percaté que no me había despedido de ella, ya era en México, no había celulares, no había fax en aquel tiempo. Después me adapté aquí en la universidad, fue a la lucha estudiantil y todo, y recibí una carta de ella. ¡Ey! Te localicé, me dice, por un canal de televisión ahí en California. Así es que ella nunca se casó. Eso refiero ahí, que la llamé. I dropped the question, como dice. ¿Te casaste, Teresa? No, me sentí culpable. Aparte, mi novia de Estados Unidos, la novia de acá. Allá van a llegar algunas a la presentación. Pero al final de cuentas, este libro es también un homenaje a tu mujer, a Mausi Heinz. Ah, bueno, ahí terminó toda mi vida sentimental. Cuando en el Volkswagen le pedí ride y me lo negó. Yo estaba con Carlos Schuster, de Chomarico y eso, se rieron de mí. Entonces me propuse, a los seis meses ya andaba jalando con ella, nos casamos. Y en ese mismo Volkswagen fuimos en Lundemiel. A ese Volkswagen le cayó el terremoto y le cortaron la tapa y lo hicieron convertible a terremoto. Ella manejó desde que tenía 12 años. Ahí refiero, tengo un capítulo a Mausi, que es una mujer extraordinaria, ¿verdad? Y que no le gusta venir a Managua, pero sí me tolera venir porque tengo amigos como vos y como Emilio Álvarez. Y todo eso sabe que no vengo a Vagancia, ¿verdad? Que nació en Alemania. Mausi nació en Alemania, pero el padre es nicalemán. Mi madre nació en Matagalpa. Le mandaron a estudiar a Alemania de 13 años. Cuando tenía 17, estalló la guerra. Lo metieron al ejército. A él le dieron chance de escoger porque era bachiller y escogió el paracaidista de la Fuerza Aérea, Luftwaffe, famosa. Y tuvo miles de aventuras ese hombre. Este luchó en Creta, liberó a Mussolini y lo hirieron. Un charnel en el cerebro, perdió un ojo. Cuando estaba en el hospital, llegaron los británicos, lo arrestaron y lo dejaron salir porque no era nazi. Y eso, se casó con Alemania y nació en Mausi allá, en el 47. Volvamos a tus propias aventuras, porque este libro es sobre vos. Vos sos el hilo conductor. Hablas de tu involucramiento en la política en los años 70, en ese movimiento de profesionales y empresarios que se autodenominan. Las hormigas. Y también del MDN, el movimiento democrático nicaragüense que se fundó a finales de los 70. ¿Qué fue para vos la política, el involucramiento en esa época de la revolución? Como viste, trato de dejar constancia, con nombres y apellidos, de cosas que no se han escrito. Por ejemplo, sale la fundación del MDN, en efecto. Como nació con un grupo de empresarios progresistas, de que vos tuviste mucho que ver. Porque a mí me entrevistaste vos antes de la revolución. Y te extrañó que un empresario te hubiera metido tanto en política. Y salí exilado. Esa entrevista se publicó en la prensa en el 78. Sí, ahí salgo en primera página. En parte contribuyó para que me sacaran del país. Y sale la historia del MDN, quiénes nos comenzaron, cómo lo constituimos, cómo salimos al exilio. Y lo mismo que la historia de la construcción. Sale la construcción de los 76, de los 60 y los 70. Nombres, colegas míos como el Tiburón Pereira, Julio Valle y todo esto. Hasta la fecha, nunca se había escrito la historia de la construcción como sale ahí. La historia de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, la Escuela de Ingeniería. Salen, como viste, 30 páginas de nombres. Desde Arauz Álvarez hasta Celedón. Un trabajo exhaustivo tratando de reconstruir los 40, 50 años de vida activa que tuve aquí en Nicaragua. Ahora, Eddie Kill, ingeniero, constructor de estructuras metálicas, supervisión de grandes obras. ¿En qué momento deja de ser ingeniero para convertirse en escritor? Bueno, desde pequeño yo observaba todas esas visitas en las montañas. Acompañaba a mi padre, ¿verdad? Veía a los indios que hablaban, un idioma raro ahí, que se escondían. Veía cómo se desmontaban las monturas, las albardas, las carretas. Así comencé a escribir para el Nuevo Diario, con el profesor Trejos. Enviaba los artículos, le gustaban, me pedía. Yo dije, estos managüitas no saben de esta vida, ¿verdad? Empezó a gustar eso y recopilé Matagalpa y sus gentes en el 99. Después vino Matagalpa Histórica, después la historia del café, como decís vos, ya a nivel nacional, Salomón de la Selva, le hice una biografía. Y los indios flecheros, que me satisface que he logrado sacar a luz cosas que no se conocían. Y yo llevé a los indios flecheros a ser héroes en la Asamblea Nacional, pues demostrando la parte testimonial, la parte arqueológica. Y los declararon héroes. También descubrir quiénes llevaron el café allá, viste, Catalina Brown, Luis Elster. Y temas así, pues, que ustedes no dominaban el Pacífico, traerlos. Yo soy directivo de la Academia de Historia y tenía esa responsabilidad del norte, la Segovia. De las obras de infraestructura, los edificios en que participaste, en su construcción, en su instalación, ¿están ahí y sobrevivieron el terremoto? Ay, que eran de acero. Hace media hora estaba hablando con Raúl Amador Kühl, tiene 87 años, y es el constructor más grande que hay actualmente. Diseña todos esos edificios de Invercasa, el Grupo Amador, y ocupa acero, porque el acero es ignoble. Puede temblar, puede hacer terremotos y no se cae. Es flexible. Yo creo que era el primer estructurero que hubo en Nicaragua, en Metasa, ¿verdad?, que era la U.S. Steel y estructura Kühl. Y refiero a esas experiencias con mucho orgullo, pues. Hice el Polideportivo España, hice el Corre, hice las torres a los estadios, que hablábamos. Y todo eso lo refiero para educar a la población de lo que había en esa época. En ese periplo que te ha tocado vivir, conociendo otros países, viviendo a veces en Estados Unidos, recorriendo Europa, América del Sur, has conocido, según relatas en este libro, a personajes de calibre mundial como el propio John Kennedy antes de que fuera presidente, como Jane Kirkpatrick, que fue una figura política republicana en los años 80, Olof Palme de Suecia, que iba a ser primer ministro de Suecia, y François Mitterrand, que iba a ser también... Eduardo Frey, lo viste también. Toda esa gente la conocía. De esos personajes internacionales, ¿alguno que haya tenido mayor impacto que para vos lo guardes de alguna manera especial en tu memoria? Bueno, tal vez John Kennedy, porque yo tenía apenas 19, 20 años. Cuando yo era presidente de los estudiantes extranjeros, me invitaron a participar con los grandes de la universidad, ¿verdad?, que iba a llegar un personaje, John Kennedy. Él pasó saludando a cada uno de ellos, y yo que siempre he sido bromista, le dije, Eduquil from Matagalpa. Entonces, él me contestó, John Kennedy from Massachusetts. Y todo el mundo se rió, y él mismo, ¿verdad? Él lo hizo por vacilar, porque tenía sentido del humor. Después oímos su discurso en el estadio, y me impresionó el hombre, tenía unos 42 años. Hacen chistes que yo le di la técnica, cómo ganar las elecciones con el voto femenino, ¿verdad? Porque así había llegado yo a ser presidente de los estudiantes extranjeros. Andar enamorando muchachas ahí, como viste, de la mano, las alemanas, las rusas y todo. Y ellas votaron por mí. Y eso me llevó a conocer a Kennedy, y yo le transmití esos conocimientos a John. Y de los personajes nacionales con los que te ha tocado interactuar en tu vida, gente sencilla del campo de Matagalpa, escritores que son parte, digamos, de tu comunidad. Es decir, ¿vos estás en contacto permanente con la gente de Matagalpa? Directamente. En Matagalpa tenemos un grupo de intelectuales, nos llamamos, ¿verdad? Y vamos a hacer investigaciones. Nos ha aportado mucho Sergio Simpson, han dado metido en la selva. Como dice el arellano Oviedo ahí, que no estoy en una mesa haciendo investigaciones, sino que voy al sitio, me ensucio con estiércol, levanto las alambradas. Por eso descubrí todas esas cosas de los indios flecheros y de la arqueología y de la posible evidencia de unas ruinas mayas allá por Bocay, porque ando en el campo. Doy raya a los campesinos, hablo como ellos y beso a las campesinas y les saco más información. No pido permiso para besar, sino que pido perdón si no les gusta, ¿verdad? Pero también has invertido parte de tu vida como investigador, como historiador en biblioteca, en la Biblioteca de Nueva York. No, eso de la biblioteca es algo que me entusiasma, porque acuérdate que Rubén Darío, dicen que se aprendió la biblioteca aquí en 1882, tenía el 15 años, y memorizó la enciclopedia. Salomón de la Selva dice que se sienta muy solemne entrar a una biblioteca. Cuando voy a Nueva York, yo no voy a Shopping Center, voy a la biblioteca y a los museos. Allá me conocen personalmente, la biblioteca de Nueva York la más grande, en la biblioteca del Congreso de Washington. Tengo carnet de ellos y tienen todos mis libros. Ellos los compran, si no, se los llevo yo. Cuando voy a París, a Madrid, etc. Este libro, Edi, lo escribiste para vos, para Matagalpa, para tu familia, para tu gente. Bueno, es que acuérdate, comparado con vos, ya me sentía mayor yo. Si siguen pasando los años, voy a olvidar, voy a hacer mi memoria. Además que mis amigos son Emilio Álvarez, que acaba de escribir su memoria, César Amador Kühl, y me recomendaron, ve y escribíla ya mejor, porque se olvidaron muchas cosas. Por eso salió tan grande, porque ya el somzheimer empieza a pegar, ¿verdad? Somzheimer le llaman las cosas que te olviden pronto, en vez del alzheimer. Por eso lo hice, para reflejar esta vida, que pensé que era aventurera, y un norteño. Y tiene el libro, además, ilustraciones, fotografías, que han sido preservadas, de manera extraordinaria, algunas de tu época, de juventud, de colegio, de diferentes momentos. El libro se presenta, este martes, en el Instituto Nicaragüense, de Cultura Hispánica, en Las Colinas, 6.30 de la tarde. 6.30, todo el mundo te ha invitado, los que estén escuchando, el programa aquí, Carlos Fernando, es abierto, va a estar bien alegre, porque va a haber una sorpresa, y una cantante norteña, que va a ofrecer una canción ahí, va a estar en la mesa directiva, Arellano Viado, ¿verdad? El de la Academia de León, va a estar así, Nicho Marenco, y Luis Rocha, son contemporáneos míos, más o menos, yo le llamo, el cerebro, ¿verdad? Arellano, el verbo, Luis, que es tremendo, y el poder político, mi amigo, Nicho Marenco, ¿verdad? Y yo soy el d'Artagnan de los cuatro ahí, así que bienvenido. Gracias, Eddie, y felicidades por este libro, me imagino que ya tendrás en tu cocina, preparando otro libro, pero hay que darle tiempo, a que las memorias y andanzas de un matagalpa, hagan su propio recorrido. No, no creas yo, que pensé que este era el último, sin embargo, acabo de enviar otro libro sobre Rubén Darío, a Francisco Arellano, y un libro se ha hecho hacer, para allá. Estoy sacando las últimas cosas que tenía ahí, antes de patear el balde, como dirían. El conde. El conde, el conde hecho hacer el balde. Dejamos eso para otra ocasión. Gracias a Eddie Kill, vamos a una pausa, regresamos con Juan Carlos Ampie, que nos trae la última Mirada News.